Vamos a la segunda trajecia Acá por acá no se fue No hay todo, agua no hay pasado Por allá arriba el murito, por ahí por allá No se caga tu auto Ahí está la botella ya atrás de la rama ¿Por ahí? Ya hay pasadas, no hay que meter las pinas No, no hay nada Colón